...seguro que muchos de ustedes identifican este sonido... ...hace de 10, ya hace 650 años después de su creación... ...hoy salen a la calle casi en contadas ocasiones... ...eso sí, siempre enllaman al recuerdo... ...a recordar aquellos años del despegue... ...aquellos años que se compró el 600 con mucha ilusión... ...porque era el primer vehículo que los llevaba, no... ...sí a la playa, a los pinares, a hacer la comida de picnic... ...la asociación albaceteña de SEAT 600... ...ha despertado la curiosidad y la nostalgia de muchos albaceteños... ...con un encuentro de socios en el Centro Comercial Imaginalia... ...hasta 25 SEAT 600 se han reunido algunos de ellos... ...adaptados a tiempos modernos... ...el original del SEAT 600 es un motor de 600 centímetros cúbicos... ...y ese tiene 950... ...pero ojo, estos vehículos no son sólo de exposición... ...la asociación albaceteña de SEAT 600... ...prepara un viaje nada más y nada menos... ...que al continente africano... ...unos 50 600 participarán en una concentración en Ceuta. Sí, se ha viajado siempre... ...y ahora lo que pasa es que tenemos estos Mercedes... ...estos coches de última gama... ...que ha dejado el 600 un poquitín arrinconado... ...pero viajar, si viajamos y nos recorremos España... ...nos divertimos muchísimo. Y aunque a priori pueda parecer de mofa... ...con un SEAT 600 al volante... ...también hay que tener cuidado con el radar. En un tramo de 50 me han cogido y me han cogido bien. Quizás esto del 600 no sea sólo para nostálgicos... ...quizás sea una forma de vida que sigue despertando pasiones.